Pues bueno, hola que tal, somos aquí los de Malvistos, que mira que queremos promocionaros un capítulo de lo de la gente es imbécil, que es la season finale, que sale Inma y toda la historia. Inma, pero se le ve en la... lo que es... Eh... pues creo que no, eh. Entonces, ¿por qué tengo que joderlo? Ah, sí, sí, está muy bien, eh, la serie esa que sale... Es brutal, sí, increíble. Muy buena, muy buena, muy buena, está ahí con Lost, me han dicho. Sí, más o menos, hija paja. Bueno, y que también tenéis que... podéis suscribiros aquí a nuestro canal, que está aquí abajo. Sí, vamos por aquí. Y... ¿eh? Ah, sí, también al de la gente es imbécil. Lo esperado como más pequeñito, pero como más... como más mierda, ¿no? No va a estar en grande, o sea, es que un poquito de lo que viene siendo. Así que, bueno, nos vemos en las siguientes entregas. ¿Hasta cuándo? ¡Hasta luego!